Música Amar a tu pueblo, mi estilo no fue como cayeron los raperos de tu pueblo en tiro Pisando fuego, porque el pefe nos pide contra el suelo Abuelo, si no me muevo, somos el consuelo, la rica triste Con lágrimas tanto a las bajas que se oiga el desquite Detrás de un estipo en el granado, más cerca de la esquite Somos aquellos que nos buscamos, si lo oíste Ven pa' el rap, para respirar, mañana ya no hay más lugar Ven esto ya la paz, soy fan, somos la pesadilla de la gente Para sentirnos presidente, engañando gente, siendo delincuente Es un imponente, con este rap tan diferente